y voluntad. Voy... Que voluntad me la cambiaré después, ¿vale? Por arrebato, porque como Adam lleva... Sí, pero bueno, yo no sé cuántas partidas estaré con esta void, ¿eh? Bueno, voy a echarme agua, ya vengo. Vale. Ok. A ver, me podría llevar empatía también, pero es que no me quiero quitar el DS y el chungo tampoco. ¿Y qué haces? Yo te amo. Yo dormir, salir a comprar, comer... He me ahogado antes también. ¿Cagar? ¿No? Pues ya llegué al jefe final del Resident, tío, y es un huevazo. No sé cómo voy a ser. ¿Por qué? Ah, por cierto. Me dijo Lau el otro día que estuvo jugando contigo y que no hacíais más que iros al suelo todo el rato. Si pasa es que, a ver, no paraban de tocar tuneleros, camperos, tío, era una partida tras otra mierda. No me lo dijo por ti, ¿no? Sino que me lo dijo por... Joder, he estado jugando con Gaby y se iban todo el rato al suelo. Y eso lo quedaba yo de pie todo el rato, en todas las partidas. Me dijo, a Gaby lo entiendo, porque con el lag y tal, bueno, no le puedo pedir mucho. Pero, coño, los guiris que me han tocado, tal, que estaba toda la partida, tú y los guiris en el suelo. Y ella solo. Es que, a ver, yo trataba de ayudar y los guiris no hacían más que esconderse y los terminaba tirando, ¿sabes? Y me dijo que fue así varias partidas seguidas. Sí. Madre mía, tres robles. Al killer le acaba de dar un infarto, lo sabes, ¿no? No creas, eh. Muchas veces no valen de nada. Vale. Porque, ten en cuenta que los ganchos se separan. Pero si el killer te pilla al lado de un gancho, te cuelga al lado del gancho. ¿El qué? ¿Dice, Gaby? No, eso, que tocaban puros guiris que no hacían una mierda. Yo trataba yo lo más que podía, pero con el lag y tal... Pero, a ver, la U tiene rango verde. Sí, eso lo sé. O sea, deberían tocar no sé, que en rango verde los subir más o menos saben ya defenderse. No, tocaban, ya te digo, yo que tocaban puros rango 20, rango 18, 19. No, y que te digo, el juego este es que está... O sea, es un enemigo que es súper tocho y el tema es que... No. Estoy hirido y sin munición. No, no sé cómo voy a hacer. Qué asco. Es que, qué asco de la radio. No, que hay un motor. Sí, vamos. Escucha radio. ¿Qué está la guiri o...? Sí. 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 O sea, la gui está solo. Está cerca mío. A ver si le veis y nos dice quién es. Bueno, ¿tenéis el logro de reparar el motor del centro? Sí. Sí, sí, sí. No. No me lo sacan y viene a militar a mi nojo. Mira, Lirith, te voy a enseñar un circuito. Te vienes por aquí. Ahora te vienes por aquí, saltas por aquí y mira. Vas saltando por aquí todo el rato. Vale, hay un tótem aquí. Aquí otro salto. Vale, vete para el centro con la guiri que yo voy a quitar el tótem. No sé quién es, eh. A mí es que me suena como a Legión Trampero. ¡Buba! Con Franklin, eh. Madre mía. Acabo de ver a Gaby corriendo y encima tiene ruina o algo de eso. ¿Qué estáis en el medio? Sí. Ya lo veo, ya. A mí me ha pegado y me ha dejado, eh. Un buen estomar, un buen mapa, guau. No es buen mapa para él, eh. No. Hay muchas, muchas esquinas, muchas ventanas, muchas... Sí, le estás obligando a jugar básicamente sin sierra en este mapa. Vale. Hola, Adamantin. Hello. Vuelve, ¿no? Es que no me entero de dónde está nada, eres que van por mucho. Ah, mira, viene por ahí. Pero, déjame pasar. Vale, voy a ver si encuentro la ruina. La tengo eso. ¿La tienes tú? Ah, que tiene ruina. Sí. No, no ruina, eh. El doten de maleficio es otra cosa. Vale, la otra se arreícona. No llego, tío, con la linterna. Estoy yo al lado, pero... No llego. Toma ya. GG, Adamantin. Pero lo ha hecho fatal la Lori, eh. Será nueva, tío. Porque se ha quitado el palé y... no sé ni cómo le he stuneado, eh. Porque apenas tenía hueco. Oh. ¿Viene conmigo? No sé si voy por eso. Sí, yo estoy también de camino. Creo que voy a 10 FPS, ¿o qué pasa aquí? Como mi orden lo coloca. Vale, de distancia. ¿Quieres que te cure? ¿En serio? No. No. Yo no sé ni por dónde voy, eh. Nosotras estamos en el centro reparando. Hola, Gaby. Hola. Estoy buscando todo tan solo. ¿Pero qué cojones de laque es este? Yo igual, eh. Voy todo laqueado. No me jodas que viene, tío. No, está conmigo. Ah, vale. Tenemos el motor casi hecho ya. Y me voy a buscar los totens que faltan. Esto es peligroso. Qué asco de lag, eh. Creo que puede ser todavía el mapa, eh. Sí, seguramente. A mí de momento me está jodiendo bien, eh. No tengo... Joder, a mí me va fatal, eh. Pero fatal a mí. A mí no para de darme tirones. Vale, esto es el sótano. Aquí no tengo nada que buscar. Estoy reparando arriba con el toti. Vale, yo estoy buscando totens. Aquí seguramente me tire, eh. Que Bubba nunca usa totens y Noet hasta que te encuentras con uno. Es que yo voy a tirones, eh. A tirones, básicamente. Sí, sí, no, yo igual. Lo peor es que no encuentro el totens, tío. Se va por mi izquierda. Vuelve. Se va detrás mía. Vuelve. Vale, se ha ido más o menos por donde estáis vosotros. No tengo tiempo prestado, corre. Yo no tengo para curarme. Vale, espera, te sigo. No, no te sigo. Sí, te sigo. Vuelve, vuelve. Vuelve, corre, corre. No hay palé aquí, me cago en la puta, que no has ido al palé este ya. Yo no, eh. ¡No! ¡Que me he estampado contra una pared! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! mirar en la oficina esa si no no si viene conmigo vale pues el de la taquilla es el que no he visto pensaba que era tu sigue contigo Adam? si vale aquí había un totem quedan dos totems si encontráis romper si si a mi si a mi obviamente wow que la gaso mucho tu Lori protégeme hija puta que lleva toda la partida conmigo donde estáis abajo? arriba? yo que se yo no se ni por donde voy abajo creo que se va con la Lori eh? creo vale es que con estos lagazos es imposible reparar tío yo no se ni como he podio loopear vale estoy donde hicimos el motor de la primera vez vale no se como llegar allí Adamantium estoy yo estoy yo eh? al lado de donde tiraba esta? vale no me esta picando un totem por aquí no se exactamente donde que tal ¿qué tal la Lori coño? Vale, queda un totem solo en todo el mapa, ¿vale? Estoy reparando el ultimo Vale Yo voy a ver si encuentro el totem mientras tu reparas el ultimo motor Ya sabes donde está el puto totem que falta Vale, no puedo salir por aquí Va, aquí estoy muerto ¿Sigue ahí, Adam? Se ha ido, detrás mía Lo que pasa es que el problema es que yo no tengo para curarme Vale, tu botiquín está aquí, ¿eh? Sí, pero con Franklin está gastado Claro, claro, espérate, juro, está Va a volver, ¿eh? No, si vuelve ya me pongo de adelante Totem, ¿cómo vamos? Esperemos que no sea el Noet Salta uno Esperemos que no sea el Noet Que asco de pardía, toda la pardía con lag, tío Que no me pita, ¿eh? El cazamenor Así que esperemos que no sea Noet Esa muere Sí ¿Habrá abierto la puerta? No, a dos pistones Vale Vale ¿Quién está abriendo? Yo, y me tiro Vale Uf He abierto la puerta, ¿sabes dónde está, no? Enfrente de la... Sí Sí Qué asco de pardía, tío Pa' Youtube Se ha ido para la otra puerta, tío